Vamos a bailar esta rola, la grabación que se llama y nos dice Tomaré para olvidarte, yo tomo cuando me invitan, así es que vamos a invitarlos a bailar Vamos a bailar, que baile la Mari, que baile la Peñita y Anita Y dice, y dice, dice gracias a Dios por darme una mente extraordinaria, con mucha imaginación Con esas humildes palabras, vengo a representar esta noche a la mejor versión Son los doyitos de corazón, para el pali Pepe Soido, baile Gori Esta noche pal de Sorda y el Chuy, David Yochevita Ocho, el Nacho, Barney Morro y el Moy Esta noche puro San Antonio, Lampa Guerrero y todos los cochos, hoy nos acompañan Esta noche los doyitos y toda la UDG, toda la perra vida si ve Marcos, el Tiro, Natal, la UDG Dicen, nos quieren invitar, se la van a pelar, perros nunca, nos van a igualar Estrellas del éxito, para el zorra, Terco, Emilio, Bravo, Viggy, Capulín, Juanito, Marquitos El Silver King, Rey Malverde Esta noche pal Príncipe Zoni, el maldito Ballatas, ese Blue Todas las estrellas del éxito, y que sigan ladrando los demás perros Llegaron las estrellas del éxito Dice, venga un saludo para, para citrarle con mucho cariño, con mucho amor Donde quiera que se encuentre Dice, gracias a Dios por darme una mente extraordinaria, con mucha imaginación Esta noche en tus humildes palabras, venga para la mejor versión Doyitos que ya nos acompañan, el pal y Pepe, soy lo que hará el vale Para el gori, son apartesones, el chui y toda la banda Ya presentes en Los Ángeles, California, Varen y Gutiérrez, niños invencibles Rosa Insela, la chinalinda Y en verde, de B, que nos acompaña La banda presente Y se llegaron los magníficos de la cumbia El magnífico mayor Llegó el Roja, 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 roja Es el Cherokee, el Pocholo Valdés Vali, Valdés, la famosa Vali Chivo Vig Suspeque Alancito Luisito Jiménez, Sáñi García, mi madrina Elwin Gómez Es el Jerry Inquieto TV Chompancito Para Luigi El chino Alex, el laicado Jovan Organización La Raza Sensación Coca Toluca La banda de Hidalgo Que nos acompaña El niño fantástico, niño reverde Organización de HP Hoy contigo, Sibay Luis de Nerecos, venimos Ya llegamos a apoyarte contigo, ahora venimos A saludarte La fama de Nueva York Beto Godínez Picanal Chali Ruiz Santiago Dale para Coco Latino Baraleo Ortega El famoso Cárpera Salosaca de California Mi canal Miguelito ya presente Hice la vida junto Para hacer un sueño en realidad Formar una organización sonidera Y poner a la gente a bailar Somos la nueva era Nuestra propia historia Venimos a formar Pura nueva era El famoso chamaco imparable Morales Johnny Alvin Scrappy David Márquez Kevin Danny Eni Hernández Scrappy Zetavito Sonido espantante Eni Sánchez Ray de Chivo El famoso chamaco Llegó el cheneque Tocho Morocho La Magdalena La teluco Tlaxcala Y hoy nos acompaña Y se pensaron que íbamos a venir Desaparecidos Porque nuestros saludos Siempre se van a escuchar En la cabina Llegarán los sacados Razo 86 Chiqui, Saki, Siva Quien, Pájana Spider, Azteca Spocky, Chaggy, Chucky Esta noche El Spidey Chico, Diablo Chicano, Locos Romino, Chivo, Joker Y toda la raza del 86 Como 50 cabrones Viene Bernardo Moreno El sonido Cañaveral Bueno, pues a ir respetando los tiempos Nos faltan dos minutos Pero vamos a darle paso